Muy buenas a todos y todas señores y señoras Hoy estoy aquí en un vídeo más con vosotros En el cual voy a estar haciendo este look Es una recreación de un maquillaje de Rosy McMichael Y bueno, que fue una propuesta de Halloween de hace tiempo Pero la vi, me encantó y quise hacerla y nunca la hice hasta ahora Y estoy muy contenta con el resultado No me quedo tan bien como a ella Pero bueno, no es que no me quedara tan bien Me quedo diferente Pero es normal, no usamos los mismos productos No tenemos la misma técnica Un sinfín de cosas Si queréis ver como lo conseguí Pues seguid viendo el vídeo Bueno, antes de continuar Os quiero recordar que si os gusta mi canal Os suscribáis, le deis me gusta al vídeo Y activéis la campanita para que así Youtube os notifique cada vez que subo vídeo Aunque lo va a hacer cuando crea conveniente No lo va a hacer siempre Pero bueno, así por lo menos os enteraréis de cuando subo vídeo La mayoría de las veces Bueno, Chispa os quería saludar un momento Nos estaba pidiendo gritos Aquí la tenéis Diles hola Vale, tú muérdeme, tú muérdeme Nada, está juguetona como siempre Está enorme, aquí sí Bueno, creo que ya la habíais visto así ya crecidita De pequeñita creo que no os la enseñé La verdad Tenía que haberlo hecho Qué pena Igual sí, pero no era tan pequeñita Que no, no ¿Quién más? No, no No me vas a robar la cámara Bueno, vamos a empezar por los ojos Porque así no manchamos Lo que hagamos aquí después Bueno, como estáis viendo en pantalla Rosy se está haciendo un cut crease en tonos azules Y bueno, yo como solo tengo dos tonos azules Y ella usa unos cuantos más Voy a mezclar de la paleta de Rosy de Revolution Voy a mezclar el tono blanco El tono blanco con el celeste, ¿vale? Con el azul El celeste no es azul Ahora voy a aplicar el azul por sí solo Con una brocha un poco más pequeña Y ahora con la misma brocha Voy a coger el tono más oscuro del azul Que sería este, de Twilight Aunque tira más bien a violeta Pero bueno, no pasa nada Ahora regreso un poco a la brocha La primera de todas Bueno, reapliqué un poco el azul Porque se había ido Pero es que ahora se fue el morado Al aplicar este Si estas sombras no son muy buenas La verdad Las azules Bueno, no voy a seguir Encima de estos azules Porque ya es un caso perdido Pero Ahora voy a pasar a la paleta de Pupa La de Pupart Ice Esta Y voy a coger Este super negro Que tiene Pero voy a coger Una brocha más pequeña todavía Si tengo Y lo voy a aplicar Aquí únicamente El negro no lo quiero extender hacia aquí Porque tengo miedo de armar un desastre Así que prefiero dejarlo así Ahora voy a limpiar aquí un poco Ahora voy a pasar El corrector Para hacer el cut crease Ahora lo voy a sellar Con el blanco Con cuidado Pero antes de continuar con los ojos Voy a hacerme La base Voy a ponerme la base Y ya vengo Vale, con la cara ya lista Continuemos Y voy a cubrir con Una sombra Cosa que Rosy no hace Rosy lo deja en blanco Pero a mí me apetece Que brille un poco Que tengo este pigmento Que me vino en una Vergebox Y me encanta No sé cómo se verá en cámara Pero aquí es flipante Voy a poner el azul Bueno, voy a esperar A que se seque un poco Y aplico el azul oscuro también Vale, ahora voy a hacer Un delineado de ángel Con delineador en gel De Maybelline Ahí estudio Que si no sabes Cómo hacer un delineado de ángel Tengo un vídeo aquí En donde lo explico Añadí un poco de negro Para intensificarlo un poco más Ahora con el delineador Vamos a delinear Por la parte de abajo Como hace Rosy Que se hace una línea Aquí Delineo por debajo De las pestañas Y ahora con De nuevo Con la sombra brillante Que usamos La plateada La aplicamos aquí Haciendo la forma de punta Bueno, el pigmento este que usé Es de Belapier Cosmetics Y es en el tono Snowflake Se acerca el invierno A navidad Y ahora con un delineador líquido Y ahora con un delineador líquido Focalure Bean Este Es el que voy a usar En el tono platino No es muy preciso No es muy preciso la verdad Pero bueno Rosy no añadió el delineado así Por debajo Ella lo que hizo fue Hacer una imitación De lo que hizo arriba Y tampoco Usó una sombra brillante Como ya dije Pero esto El delineado este aquí De negro Si que lo hizo Pues ahora pasemos a lo divertido A la calavera 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 Con un delineador blanco En este caso yo estoy usando El de Brooklyn Que es este Lo compré en Amazon A ver que tal Pues con él Voy a estar haciendo el dibujo Voy a trazar el dibujo Que De donde va a ir todo Bueno no importa Que no nos haya quedado Muy bien dibujado Lo importante Es que nos quede bien Al final Que conste que esta es mi primera vez Haciendo un look Bueno no es mi primera vez Es mi segunda vez Intentando hacer un maquillaje Bueno en realidad Es mi tercera vez Ahora que lo pienso Porque hice un maquillaje de Mimu Y también hice un maquillaje de Tigre El primero de todos Fue el de Tigre Que al final Acabé pareciendo Un integrante de Kiss No preguntéis Cómo Solo sucedió Bueno en fin Ahora Ahora voy a aplicar La sombra azul Bueno si tenéis un Delineador blanco En acuarela Sabes acuarela Para la cara Es mucho mejor Que esto Que este delineador O que un delineador normal Porque os va a quedar Azul seguramente A ver si tengo suerte Y no me pasa Pero bueno Si no paso sombra blanca Por encima Y ya está Tratamos de arreglarlo Vale ya hemos terminado Con el azul clarito Ahora vamos a poner El azul oscuro Parece que no Pero los dibujos Se ven De cerca Ay me olvidé De pintarme este de aquí Bueno no pasa nada Eso lo arreglo rápido Bueno mirad Bueno mirad Como acabó Mi sombra A ver si me llega Para el día de Halloween Mirad Vale y ahora Vamos a pasar A la sombra negra Vamos a rellenar Todo esto de aquí Con negro Y luego los huequitos De los dientes Vale ya está listo Ahora falta añadir El toque final El delineador Que bueno Si no funciona Lo del delineador Tengo un plan B No os preocupéis Antes de seguir Voy a echar Una última capa Del azul Para difuminarlo Con el negro Pues este delineador Es bueno Compradlo para hacer esto Si lo necesitáis Bueno no es tan Blanco Ni tan neón Como el de Rosy Pero bueno No está mal Tampoco Hay que irlo afilando Porque se va manchando A ver es normal Bueno no me ha quedado Un lado igual al otro No me ha quedado simétrico Este diente Me queda un poco para allá Pero no pasa nada No pasa nada El caso es que yo Estaba pensando En no dejarlo así Y en Añadir delineador Por encima Para hacerlo destacar más Bueno y este es el look terminado Espero que os haya gustado Aquí tenéis unas poses Bueno y hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Ya lo he dicho Pero bueno Espero que os haya gustado mucho Y nada Veros en el siguiente vídeo Y a ver que nos depara El año siguiente Por Halloween Chao chao ¡Gracias!